Te doy la bienvenida a uno de los ejercicios favoritos que tengo relacionado con el mundo de los hiperbólicos. La verdad, es uno de mis favoritos. Pausa el video para que lo hagas por ti mismo, por ti misma. Mira, la integral de la raíz cuadrada de la tangente hiperbólica de X. Parece golosina, pero tiene vitaminas. Pausa el video y ahorita lo hacemos juntos, ¿te parece? ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Seguimos entonces acá con nuestro ejercicio espectacular, especial. Espectacu Plus. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos un cambio de variable acá? Por regla de la cadena. Bueno, ¿qué por regla de la cadena? Por integración por parte. Y es tangente hiperbólica. Entonces, si yo te digo que U, por ejemplo, si U es la tangente hiperbólica, de U es la derivada de la tangente, que es secante cuadrado, la secante cuadrado no aparece por allí. Por ahí como que no va al cuento, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa si nosotros hacemos que U sea igual entonces a toda esa expresión completa? Si U es todo eso, pues técnicamente ¿qué nos estaría quedando en la integral de U de X? ¿Y quién es de X? Si nosotros pudiéramos despejar de aquí X, de X automáticamente sería la derivada de una función que tiene que ver con U. Porque es más fácil. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú haces aquí, ¿por qué tienes que despejar la X? Porque si tú haces... No, bueno, de U sería entonces la derivada de todo esto. Pero derivar todo esto parece una locura. O sea, 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de la tangente hiperbólica de X por la derivada interna, que sería la secante cuadrado de X, de X. Y eso no está ahí, en ningún lado. Entonces vamos a tener un arroz con mango, como decimos en Venezuela, una mezcla toda rara de U con X que no tiene sentido. Por eso tú de aquí, si despejas la X es más cómodo. Porque cuando despejas la X, el de X ya automáticamente te queda en función de U. Y lo puedes sustituir aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacer algo un momentico. Vamos a buscar quién rayos es X. Si elevamos al cuadrado a ambos lados, nos quedaría que U al cuadrado es la tangente hiperbólica de X. Y si sacamos la arcotangente a ambos lados, mira que la arcotangente hiperbólica, mosca que estamos trabajando con tangente hiperbólica, la arcotangente hiperbólica de U al cuadrado, ¿Ok? De U al cuadrado sería lo mismo que la arcotangente hiperbólica de la tangente hiperbólica de X. ¿Y qué nos estaría quedando? Pues que X es igual entonces al arcotangente hiperbólica de U elevado al cuadrado. Espero que eso haya quedado bien, bien clarito. ¿Por qué? Porque ya teniendo quién es U, para saber quién es DU, para saber quién es DX, pues vamos a derivar la X. Sencillito. ¿Sí o no? Sencillito, sencillito, sencillito. A partir de allí ya la podemos representar. Esta de acá, pues es una estrategia de sacar la arcotangente de ambos lados para poder despejar. Y la vamos a dejar aquí. ¿Ok? Es más, vamos a dejarla aquí arriba un momentico para que veas algo. Voy a sacar ahora la derivada porque es más fácil sacar DX de allí. Si derivamos a ambos lados o derivamos X con respecto a U, de X sobre DU y pasamos el U multiplicando por acá. Mira que al derivar esa con respecto a U, sería la derivada de la arcotangente. Y recuerda por favor que la derivada de la arcotangente hiperbólica, la hiperbólica, mira, la, voy a escribirla aquí abajito. Si yo tengo la arcotangente hiperbólica de X y lo quiero derivar, la derivada sería 1 sobre una resta, una resta, 1 menos X al cuadrado. Y si tengo función ahí por regla de la cadena, pues por la derivada interna, pero al final mira que esta es la derivada del arcotangente. Mosca con esto. Pausa el video si quieres para que la notes. Entonces aquí, mira que sería 1 sobre 1 menos, esta es mi expresión que quedaría esto, elevado al cuadrado, es decir, U al cuadrado al cuadrado. ¿Ok? Cuidadito y se te chifla eso. Piles que ahí quedaría entonces U a la 4. Por la derivada interna y la derivada de U al cuadrado, su derivada es dos veces U, y como estamos derivando con respecto a U, nos quedaría de U. ¿Qué quiere decir esto? Que el de X es toda esa cosa. Pero que ya transformamos la integral en algo que es, por así decirlo, polinómico, algebraico, técnicamente. Entonces mira que de X para nosotros sería 2U dividido, ¿ok? 2U dividido entre 1 menos U a la 4. 1 menos U elevado a la 4 de U. Y eso lo vamos a sustituir allá arriba. Si yo quito esa de X que está allá arriba, la que resalte todo feo, pues lo vamos a sustituir por esta expresión que está acá y mira que nuestro cambio de variable nos favorece porque mira que eso U por 2U, pues ven acá, o sea, no creo que sea para nosotros un secreto que podemos quitar esa U de allí y U por 2U nos quedaría 2U elevado al cuadrado, ¿ok? Y atentos porque te voy a pedir que hagas algo ahorita durante la explicación para que sea mucho más práctico para ti para que aprendas como debe ser. Mira cómo nos quedó la integral con ese cambio de variable. Pero esa integral que está allí, que tiene que ver con U, eso al final, el denominador se puede factorizar. ¡Ah, papacho! El denominador se puede factorizar. ¿Qué significa esto? Fracciones parciales. Entonces, lo que nos quedó, ¿qué es esto? Lo podemos separar en fracciones parciales. ¿Por qué? Porque mira, 2U al cuadrado dividido entre 1 menos U a la 4, tú puedes decir que eso primero, para empezar, 1 menos U a la 4, panitas, álgebra, eso es 1 más U al cuadrado por 1 menos U al cuadrado. La suma por la diferencia. ¿Sí o no? Y te voy a decir algo. 1 menos U al cuadrado es 1 más U por 1 menos U. O sea, ya tienes tres términos allí. Y los voy a reorganizar. Te lo dejo ahí para que lo practiques y puedes ir, si quieres, a nuestro tema de álgebra, donde te enseñamos esto, para que lo profundices. Entonces, eso es factorizado 1 más U por 1 menos U. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. 1 más U al cuadrado. Y estos son fracciones parciales. Arriba sigue siendo el 2 U a la 2. Ahora, de aquí, se separa en cuántas? En tres fracciones esto. Vamos a separarlo en tres fracciones. Y yo lo voy a plasmar, lo voy a implementar y te voy a dejar que tú saques la cuenta. Voy a escribirlo. Vamos a decir cuál es la primera. Como ya lo vimos previamente en muchos ejercicios de fracciones parciales, tú ya estás, pero súper crack con esto. Entonces, mira que esta sería 1 sobre... algo sobre 1 más U por ser un factor lineal que no se repite. ¿Ok? Un factor lineal. Arriba colocamos simplemente un coeficiente. Ya sabemos que es A solamente. Luego colocamos entonces nuestra otra fracción que el denominador es 1 menos U. en ese caso 1 menos U y aquí arriba por ser un factor lineal que no se repite sería un término independiente. B, un coeficiente independiente. Y luego le sumamos ¿quién? La fracción donde el denominador tendría un factor cuadrático irreducible que no se puede reducir. No se puede factorizar. ¿Quién? El 1 más U al cuadrado. No, porque yo trabajo es con la X. Es lo mismo. Entonces, por ser cuadrático irreducible arriba tiene que ir un polinomio de grado 1. Mira que iba a colocar CX más D. Pilas con este error. Como tú estás trabajando con la variable U sería C por U más D. Sacas aquí suma de fracciones organizas el denominador ya sabes que se va a ignorar porque lo que importa es que los numeradores sean iguales. Entonces, todo lo que te quede en el numerador lo tienes que igualar a 2U al cuadrado. Para conseguir cuáles son los valores de A, B, C y D. Algo que tienes que tener en cuenta cuando vayas a resolver esto es que mira como tengo representada acá el denominador es 1 menos U. Según esto así como está los valores de A, B, C y D te tienen que dar lo siguiente. A debería darte un medio y B también. A y B así como están deben dar lo mismo. C que es el coeficiente que acompaña a la variable da 0. Entonces te invito a que pauses el video y saques la cuenta. Y D da igual a menos 1. Entonces aquí yo te quiero resaltar algunas cositas elementales algebraicas para que sea más cómodo más adelante al momento de hacer una integral. Tú podrías hacer lo siguiente. Si este manita que está aquí abajo en vez de ser 1 menos U para que la variable no sea negativa lo volteas. Mira que tú este de acá podrías decir que es U menos 1 si lo volteamos. Pero para poder decir eso hay que multiplicar por menos. Estamos sacando el negativo factor común. Entonces ese negativo lo puedes decir que lo vas a escribir es aquí arriba. Entonces mira que para nosotros ya colocándolo así el valor de B básicamente puede ser cualquiera. Entonces para nosotros al momento de sustituir mira que la expresión básicamente va a quedar de la siguiente manera para que veas como las integrales que llegan ahorita van a ser muy muy sencillas. Si A es 1 medio B es 1 medio C es 0 y D es menos 1 nos quedaría así 1 medio de 1 1 medio sobre 1 más U menos 1 medio sobre U menos 1 que 1 más U por si acaso es lo mismo que U más 1 si lo quieres colocar la U de primero. No, es una suma y no pasa nada. Ellos sí son conmutativos. Y por último este que está aquí por ser menos 1 lo que voy a hacer es que le voy a dejar el negativo aquí afuera. Entonces pilas con esto. El 1 medio por comodidad lo voy a colocar si es en una integral ahorita vas a ver que lo vamos a sacar de la integral como una constante. Entonces nuestra integral hermosa va a quedar de la siguiente manera. Todo esto que está aquí ¿ok? Dame un segundito que no lo copié bien. Todo esto que está aquí con un espectáculo plus de U aquí que multiplica absolutamente todos ellos. ¿De acuerdo? Entonces separamos en tres integrales atentos a esto. Vamos a separar en tres integrales vamos a calcular cada una te vas a percatar que van a aparecer algunas relacionadas con logaritmo natural y es muy sencillo. Ya con la práctica esas integrales para ti deben ser el pan nuestro de cada día. Primera integral un medio afuera de la integral de 1 sobre 1 sobre U más 1 de U. Segunda integral menos un medio sacando el un medio también de la integral de allí menos un medio de la integral integral de quién de 1 entre U menos 1 que cuando haces cambios variables si quieres va a dar el logaritmo natural del valor absoluto de U menos 1 sin problema y por último menos la integral de 1 y esta la conocemos ¿si o no? 1 sobre 1 más U al cuadrado eso es la arcotangente pilas que no es la arcotangente hiperbólica la arcotangente sola 1 más U al cuadrado aquí yo sabía que me estaba ya me picaba el oído ya me estaba diciendo te falta el de U en la del medio me faltaba colocar el diferencial y en el último de U también la primera integral esto es logaritmo natural del valor absoluto de esto aplica cambios variables si quieres este es logaritmo natural del valor absoluto de esto y queda una positiva y una negativa entonces y esta de aquí es la arcotangente de U entonces vamos a hacer el ajuste de todo esto sería 1 medio del logaritmo natural del valor absoluto de U más 1 ok menos 1 medio vamos a hacer aquí menos 1 medio del logaritmo natural del valor absoluto de U menos 1 y luego menos esta integral es la arcotangente como acabamos de hablar la arcotangente normalita de U y todo esto le sumamos C ahora algo interesante entre estos dos panas el 1 medio puede sacar el factor común y te quedaría una resta de logaritmos una resta de logaritmos por propiedad de los logaritmos es el logaritmo de la división de este pana de U más 1 entre este pana entonces podríamos representar esto de la siguiente forma vamos a subir esto un pelín para acá mira un medio que multiplica a quién al logaritmo natural de quién del valor absoluto de U más 1 sobre mira como lo estoy saltando de una vez sobre U menos 1 panitas me acabo de comer un paso uno solo ¿cuál es el paso que me comí? sacar factor común el 1 medio y me quedaría aquel logaritmo menos este logaritmo y aquel logaritmo menos este logaritmo por propiedad es este que está aquí eso es todo lo que me comí pero nada del otro mundo ¿sí o no? pero hay algo apoteósico e importante aquí para ti recuerda que si tienes un medio del logaritmo natural de esta expresión al final esto tiene que ver con la arcotangente hiperbólica de X o en este caso de U pero hay algo que sí te quiero resaltar mira normalmente cuando nosotros vemos la expresión del arcotangente hiperbólica de X nos dice que eso es un medio del logaritmo natural y aquí colocan entre paréntesis cuidado que una cosa es tener valor absoluto y otra cosa está en el paréntesis paréntesis de 1 más X sobre 1 menos X pero como nosotros estamos hablando de integración y tenemos que obligar a que la X sea positiva la X no tenemos que obligar a que todo esto sea positivo por eso es que le colocamos el valor absoluto entonces ¿qué pasaría si nosotros entramos acá a colocarle a esto valor absoluto? mira que en el denominador si tú quieres puedes sacar factor común el menos 1 y mira que para nosotros si sacamos factor común el menos 1 diciendo que eso es menos X menos 1 al final abajo por propiedades de valor absoluto pues eso es lo mismo que tú básicamente te olvides es como tenerlo así mira valor absoluto de menos X menos 1 pues es valor absoluto de menos 1 por valor absoluto de X menos 1 y valor absoluto de menos 1 es 1 positivo y por eso son iguales entonces tú en este ejercicio por eso es que puedes decir que el logaritmo natural de X más 1 sobre el logaritmo natural sobre X menos 1 es lo mismo para nosotros que esa arco tangente hiperbólica que está allí es decir que esto que está acá es la arco tangente hiperbólica de U ¿de acuerdo? entonces de allí esto al final sería la arco tangente hiperbólica de U en este caso porque estamos hablando de U menos la arco tangente de U más C y nos tocaría devolver el cambio hacer la devolución devolver el cambio de variable recuerda que U dijimos hace un rato cuando hicimos el cambio de variable que era la raíz cuadrada de la tangente hiperbólica bajamos y devolvemos el cambio de variable que lo voy a colocar aquí que U era esto quiere decir que esto sería la arco tangente hiperbólica ¿de quién? de U que dijimos que era la raíz cuadrada y luego a esto le vamos a restar la arco tangente de la raíz cuadrada de la tangente hiperbólica y le sumamos C cuidadito que esto que está aquí no es lo mismo que esto que está aquí esta es arco tangente hiperbólica esta es arco tangente normal no que algo sobre algo se está restando consigo mismo y eso es cero y me queda constante cuidado mosca entonces sellemos con broche de oro el ejercicio diciendo lo siguiente que la integral de la raíz cuadrada de la tangente hiperbólica es igual a toda esta expresión que está aquí y sellamos de una manera brutal nuestro ejercicio vamos a reorganizar esto un poquitito para que pueda entrar aquí en la imagen para ti la constante mira como ya quedó ahí ahí se ve entonces es toda esa expresión es para nosotros nuestro resultado de nuestra el resultado de nuestra integral recapitulemos rapidito ¿les parece? mira acá primero que hicimos hicimos un cambio variable donde toda la expresión era u no era viable buscar dx y por lo tanto despejamos de aquí x para derivar y por esa por esa vía conseguimos que dx era una expresión que dependía de u sustituimos aquí está dx y aquí está u todo esto es dx y nos quedó esto que era fracciones parciales panitas fracciones parciales ya estamos hechos unos cracks quedó aquí donde separamos esto en tres factorizamos sacaron ustedes la cuenta tenía que darles estas constantes que están acá a, b, c y d daban esto para encontrar entonces estas tres fracciones para tener tres integrales al tener tres integrales se separan y nos quedó esto hasta aquí la verdad está bien si tú lo dejas hasta aquí eso está bien depende del profe ah pero que te diste cuenta que esto que está aquí es el arco tangente hiperbólica ah bueno sustituyelo y luego devuelves el cambio variable y listo chao link apaguen las luces por eso les dije que este ejercicio era uno de mis favoritos de los hiperbólicos espero que les haya gustado que haya sido de utilidad y que haya entendido que es lo más importante chao chao muchas gracias por llegar hasta acá ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de youtube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma no te saltes las publicidades si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos interactúa con el contenido más allá de verlo los comentarios los likes y la suscripción nos ayuda mucho sé miembro de nuestro canal solo ingresa a nuestro perfil das click a unirme a canal seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo invítanos a un café en nuestra página de donaciones de paypal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos puedes ingresar escaneando este código muchas gracias por tu apoyo seguiremos aportando nuestro grano de arena nuestro epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase